Sí, 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 dale, 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 dale ¡No! 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 ¡Qué desgraciado! ¡Qué pedo! ¡Huevón! ¡¿Qué pedo? ¡Me vas a dejar! ¿Estás loca o qué? ¿Estás loca, Andrea? ¡No! ¡Vas de para allá! ¡No te acerques! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡No! Mi consola, ¡no! ¡Eso me costó muchísimo! ¡No! ¡Mi consola, no! ¡Por favor! ¡Ah, sí! Pues mira lo que hago con tu cochino juego ¡No! ¡No! ¡Mi consola, títame! ¡Misegable huevón! ¡Me tienes harta! ¡No, no! ¡Estoy cansada de mantener a un huevón como tú! ¡No me consuelas, no, no, no! Tú me prometiste darme la vida que me merezco Y aquí yo soy la única que trabaja y mantiene esta casa Porque tú ni siquiera te bañas, apestas Ni siquiera comes por estar con tu cochino vicio Mi amor, es que jugando me pueden dar mucho dinero Y puedo darte la vida que mereces, mi amor ¡Ay, no seas estúpido, por favor! ¿Cómo te van a pagar por jugar? Y te persigues un trabajo No nos divorciamos No, 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 mi amor, por favor, no, no Mañana vamos a crear un trabajo, te lo prometo Te lo juro, pero por favor, no me dejes ¡No! Andrea, no, mi consola ¡Mi consola, no! ¡No, no, no! ¡No, maldita, por favor! ¡No, maldita, por favor! Carnal, ¿estás bien? ¡No te escucho! De seguro tu vieja le quitó el Xbox Jesús, más tarde vale que compras con tu promesa Y encuentras trabajo Porque si no, hoy tampoco comemos Te juro que por esta que hoy busco chamba Mi mujer quiere que Que traiga el pan a la casa Y lo voy a hacer Por Por ahí está primeramente Dios que lo voy a lograr Ay, un ratito más, no importa Ay, sí, mamá Es que siempre es así ¡Amá! ¿Usted el café? ¡Abu! Hablando de huevones Y mira nada más quién se aparece Ay, no le hables así Es mi nieto Y además viene a visitarnos ¿Y tú? ¿A qué vienes? Aquí no hay nada para ti, ¿eh? Pablo Tengo hambre Es que mi esposa no me ha dado de comer Desde hace días Ay, criatura del señor ¿Cuántas veces te dije Que esa muchacha no te convenía? Mira nada más Cómo te tiene todo desnutrido Déjate sirvo refresco A ver si agarras color Sí ¿Es en serio, mamá? ¿Le vas a hacer caso A este irresponsable? Si me extraña Que Andrea no te haya dejado Por huevón Ay, ma Mamá, ¿qué serviste? Bueno, ¿quedó bien, no? Sí Pues Creo que me voy mejor Nada más venía a visitar la zona de tu semana Ay, hijo Que Dios te cuide y te acompañe Oye, abu Sí ¿No tendrás 200 pesos que me prestes? Y ya que cobre vendrá Los pago ¿Es en serio, Jesús? Ay, de verdad que no tienes vergüenza ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurre pedirle dinero a tu abuela otra vez? Ay, mamá Si apenas a ella le alcanza con su pensión Por favor, no seas irresponsable Ay, mamá Ya te estoy diciendo que se lo voy a pagar No te metas Sí, claro Se lo voy a pagar Ay, mamá Ya, lárgate Mejor lárgate Si no quieres que te aviente el aceite caliente Por irresponsable Ay, mamá Para que veras como lo consientes Y con Adiós Es que no tengo cambio No te preocupes, abuela Con eso se funciona Gracias Gracias, este muchacho De verdad, tú tienes la culpa Porque lo consientes demasiado Esa muchacha no lo comprende Él, que es un huevón Gracias Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mira lo que te preparé Me puse a pensar mucho en En lo que tú me decías hoy en la mañana Y pues Me di cuenta que yo tengo que ser el hombre de la casa El que traiga el sustento a la familia Ajá ¿Y de dónde sacaste para comprar eso? Pues Porque Mi amigo Iván me consiguió una chambita Y pues No sabes Estoy bien cansado Mi amor ¿Conseguiste trabajo? Sí Mira Mira Conseguí 500 pesos Me lo dio mi jefe Y me dijo que me podía dar más Y le echo más ganas Y estoy seguro Que le voy a echar más ganas Mi amor Sabía que cambiarías Bueno Pues siéntate ¿No? Gracias Mira Voy a hacer la limpieza de la casa Para que tú y yo no lo hagas Ah mi amor Te amo Te amo Te amo Te amo Dale 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 No 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 Hijo Soy yo Ábreme ¿Quién? Soy yo Tu abuela Ábreme Pásale Estoy ocupado Sí Eso Te traje algo de comer Eso Ay que bueno Porque ya tengo hambre ¿Quieres que te prepare algo? Mira la hora que es Te me vas a quedar muy desnutrido Sí 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 Agüe Bueno Ven para prepararte algo Ay hijo Ponle pausa Ay ¿Cómo quieres que le ponga pausa? Si le pongo pausa El juego se termina Eso es de línea Abuela Mejor dame la boca ¿Sí? Ay A ver Espérate Espérate Ahora Eso ¿Qué es esto? No 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 Quedamos que ya no ibas a estar con tus jueguitos ¿Qué no se supone que deberías estar trabajando? Sí mi amor Estoy trabajando Pero Pero merezco un descansito ¿No? Ay que bueno hijo Que ya estás trabajando Entonces me puedes ya pagar los 500 pesos Que te presté el otro día que fuiste a la casa ¿Los 500 de qué? Bueno el otro día que fue a la casa le presté 500 pesos Me dijo que en cuanto cobraras me los pagaba Entonces ese dinero no te lo dio tu patrón ¿Cierto? No No Sí me lo dio mi amor No le hagas caso a la abuela Ya está grande Aparte Ya se le bota la canica Dime ¿Dónde trabajas? Si es que lo haces No 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 Mi amor Quiero que te largues de mi casa Y no te quiero volver a ver No No Mi amor Mi amor Mi amor por favor Abuela dile algo Andrea Hija Divorciate No ¿Qué? No 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 Mi amor No le dejes Mi amor por favor Mañana vamos a trabajar Mi amor por favor No te dejes Mi amor No déjame ya Mi amor Mi celular Mi amor Mi amor ¿Por qué están mis cosas aquí afuera? Porque quiero que te largues de mi casa Yo ya no puedo seguir con una persona Que su único mundo son los videojuegos Y en último término nuestra relación No Ya estoy cambiando mi amor Ya estoy intentándolo Mira ya conseguí un trabajo No Me importa si ya lo conseguiste Quiero que te largues Después te van a llegar los papeles del divorcio No No mi amor No No ¿Te gusta el contenido de Esta es mi historia? Mira estos otros videos Suscríbete y activa la campanita para más contenido diario ¡Nos vemos en la próxima! Gracias.